¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Otra vez de Arcano 710. Estamos aquí, en un nuevo vídeo que solo va a ser audible. Así que si te esperas ver algo en la pantalla, si estás en YouTube, baja y ponte unos cascos y disponte solo a escuchar mi voz. Y si estás en el teléfono, déjalo al lado para dejar de quemarte las putas retinas mientras estás en la cama. Bien, ¿qué decir? Mientras hablo, no soy capaz de concentrarme entre jugar y hablar. Y como no soy capaz, pues no voy a jugar, la verdad. Y ya está. Solo vamos a hablar. Bueno, ¿qué decir? Vamos a hablar sobre el canal. Me voy a explayar. Me apetece explayar. Voy a tener posiblemente un poco de tiempo libre, igual estos días y demás. Y puede ser que haya un poco de actividad en el canal. Un poco, durante unos momentos. Puede ser una semana ahora, en este mes. Y un par entre agosto y el mes que viene. O sea, entre julio y agosto. Exactamente entre julio y agosto. Porque haya una semana de julio y una semana de agosto en la que puede ser que haya algo de contenido en este canal. Cuando digo puede ser es, puede que pase esos meses y que no volváis a saber de mí. ¡Ja, ja! ¡Qué guay! Así que... Así que eso. Bueno. Dejando temas aparte de... No subo vídeos. El último que he subido que ha sido... Eh... Custom Robo. Bueno, y el vídeo que voy a subir. Que al cual... Igual digo algo inconexu. Puesto que este vídeo ha sido pensado después de hacerse otro. Voy a explicar un poco eso. Situación del canal y demás. Punto número uno. Antes de nada. Sé que ha salido el... El... ¿Cómo se dice? La traducción de Inazuma Eleven Go Galaxy. Voy a traer contenido al canal. Puede que haya algo de que traigamos de contenido al canal. Ese contenido... ¿Qué contenido será? Pues eso lo tengo que hablar entre yo y Explorer. Si la cosa se lleva a cabo. Va a ser un contenido de Inazuma Eleven. Que nunca se ha subido a ningún canal. Porque literalmente. Nadie ha hecho este Big Brain que hemos tenido. Es algo que never se ha visto en nada en YouTube de Inazuma Eleven. Y va a ser una barbarísima mierda. Para que no os llevéis un hype de la hostia. No os penséis que hemos ideado. Entre yo y Explorer. De besto... Idea. Del millón de dólares. No. Es una mierda bien gorda. Que si se lleva a cabo. Pues evidentemente nada lo habría hecho. Porque nadie se pensaría a hacer tremenda cosa. En tema jugador... No pienso... No, no. No pienso subir guías. No pienso subir jugadores. No pienso subir fichajes. No pienso subir partidos. No tengo... Bueno... Si la idea esta se lleva a cabo. Algún partido habría. Pero no sería un partido muy... Digamos... Normal. Entonces... ¿Qué tengo pensado de hacer de Inazuma? 3 Go Galaxy. Esa idea. He jugado el juego. Me lo he pasado. Sinceramente es el juego más pocho de todos. Puesto que me ha parecido... La historia literalmente para mí ha sido darle al botón de la A. Así que decir... A. ¿Sabéis? El que haya entendido en la referencia la entendió. Básicamente es todo así. Darle al botón de la A. Así todo el rato. Porque la historia no me interesaba. Los personajes... Les conoces. Y literalmente es... Ese anime que en un inicio fue muy bueno. Y que a día de hoy es para sacar dineros. Y que gracias a Dios no has tenido que comprar ese juego. y que más y nada más eso que no que el Go Galaxy pues muy bien ha salido traducido, me lo he pasado he dicho, oh wow recuerdos de Vietnam a nivel de Chrono Stones guatío, los jugadores perfectos, farmear las cosas entonces lo siguiente que he hecho es buscarme un save con todo al 100% de todas las cosas que haya que conseguir y demás, todas las técnicas al 99, ponérmelo y decir y ahora si me apetece me hago el equipo que más me guste y me flipe y me lo maxeo a tope mediante el uso de programas externos hacerlo legal, vale pero maxearlo todo mediante el uso de programas externos y probarlo en partidos contra Explorer, Cuchillo y Zaku si algún día se piratean sus consolas hostia, que acabas de decir oh dios mío piratear bueno modificar perdón chicos no quería hablar de ese tema spoiler como se juegan estas cosas pues ya está vale modificar cosas, partidas bla 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 ya sabéis esas mierdas como van hay como 50.000 tutoriales por Youtube si os interesa pues buscáis cosas si queréis que os recomienda alguno no sé, he visto como no sé cuántos mil vídeos me he quedado con el que mejor lo ha explicado lo he hecho y ha salido todo bien wow también mis conocimientos me permiten entender si esa persona está haciendo algo que es entendible y lo comprendemos o si no tiene ni puta idea y pues lo único que igual causa es que te quedes sin consola bueno después de eso que más que más que más que más bueno tengo un micrófono más top que no veréis nunca pero vamos ya os lo digo yo que es muy top y una silla donde por fin me puedo sentar de puta madre desde hace ya bastante tiempo y la verdad gozo así grabando vídeos donde serían más podcast que vídeos la verdad y bueno esto sería un poco sobre el tema Inazuma Eleven Go Galaxia Supernova y Big Bang que no Gumbang oh Dios mío que chiste bastante malo perdonen no volverá a suceder bueno unas cosas he estado del canal si os acordáis no sé donde lo puse subía subo vídeo cuando quiero como puedo y no sé qué más pues literalmente exactamente exactamente eso esa descripción se cumple al dedillo subiré cuando pueda cuando quiere cuando me apetezca y lo que quiera ya está en el I más D en la industria I más D que tenemos en este canal compuesta por los cuatro bueno yo que sería el dueño del canal y mis amigotes dos puntos dos puntos los que ya conocéis nuestro idea futuro siempre ha sido subir putas mierdas la verdad y dedicarnos a esto no eso por si alguna vez os lo habéis planteado no literalmente nunca tuve mentira si lo tuve y la idea en la cabeza digo hostia tío y si pego el petardazo wow subí a mil suscriptores me quedé estancado y dije esto creo que no esto yo creo que no me va a llevar muy lejos en la vida continuaré haciendo lo que tengo que hacer y ya está niños en serio el camino del influencer yo no lo veo muy claro la verdad no no lo veía claro en su momento y yo creo que que nunca lo veré claro sinceramente bueno el que lo es lo es hostia no pasa nada hay gente que ole sus huevos y hace un trabajo de puta madre pero sinceramente esto para mi no está hecho sinceramente yo uso youtube un poco para subir mis putas mierdas para desahogarme y como dije hace poco y tal para hacer lo que quiero cuando quiero y como quiero es un hobby un hobby que hago a veces o igual dejo de hacerlo un tal pues igual que cuando subí las guías de custom robo pues me pareció un juego chulo quería hacerlo lo hice lo subí y medio año sin subir nada pues a tomar por culo y así es como se hace medio año sin subir nada vale más cosas no sé no sé si tengo más cosas aparte de eso bueno yugi yugi el vídeo siguiente que venís es yugi quien quiera verlo bien quien no quiera verlo bien es un vídeo un poco de consejos sobre cartón que ha salido en común super así y tal un poco genérico sobre la expansión que acaba de salir que os gusta el yugi y os mola pues lo veis que no os mola un cagado pues mira me podéis dejar un like al menos me ponéis yo no lo he visto pero gracias por tu esfuerzo o no lo he visto pero seguro que te costó hacerlo tampoco tanto no me ha costado me ha llevado básicamente un vídeo 20 minutos buscar las páginas buscar las cartas en la página del market y saber lo que hacen en una encima me equivoqué así que fijaros si hubo un I más D en investigación y desarrollo por parte mía pues es porque le hago creo que la mitad del vídeo bueno luego hay cartas chulas la verdad está bien si os interesa básicamente por saber un poco más de cosas que aparecen en los sobres pues no está mal pues si el vídeo gusta pues igual lo hago cada expansión un par de días después pues una vez que hayan salido todo ir a esas cartas genéricas que salen y que valdrían para muchas cosas y no sé esas cartas genéricas que están allí en el juego y que nunca se las hace caso y que pueden llegar a ser útiles en algún punto y que estaría guay pues eso que las tengas mientras valen dos céntimos y no mientras luego valen cinco euros o más que ya sabéis que esto pasa mucho en todos los juegos del cartón más cosillas más cosillas más cosillas más cosillas cosas tema referente de profiles y todo eso tengo cartas tengo tal pero sinceramente no me apetece grabar grabé cosas con la cámara luego resulta que las grabé con la cámara hasta que llevo grabando toda mi puñetera vida luego resulta que lo grabé en la memoria interna de la cámara no en la SD así que no tengo un cable que me extraiga el vídeo es un vídeo que tuve que partir en dos porque me interrumpieron encima tal quería subirlo luego no encontré el cable se me quitaron las ganas y dependiendo de si encuentro ese cable o si me da por buscarle pues lo veréis y si no pues no lo veréis y a tomar por culo la verdad no se podría definir de otra manera ese vídeo y no mucho más si veo que hay algo que me apetece que subir pues lo subir estilo yo que sé pues podría llegar a subir Hearthstone o Duel Links pues puede ser pero no sé he hecho ya pruebas subiéndolo y jugándolo y me pasa siempre lo mismo me quedo empanado no hablo miro así tengo que pensar la jugada no sé que tengo que hacer un homazo que lo he hecho 50.000 veces pero ahora mismo no veo lo que tengo que hacer así es lo que pienso yo lo que oís vosotros en el vídeo es lo siguiente exactamente no escuchéis nada porque yo pienso y no hablo y entonces se convierte en un ¿qué pasa aquí? y no sé no es tampoco algo que diga yo wow es que es algo que me vería es que te quedas así empanado yo al menos me quedo así diciendo pero a ver que pienso a ver qué hago y cómo lo hago y pues igual no es algo un contenido así y tal tema mierdas con el edo pro el edo pro sí exactamente el edo pro pues no sé subir profile subir tal es que sinceramente no es que no tenga tiempo para jugar sino que no me apetece no estoy por o sea he testeado cosas y demás durante estos meses de pandemia pero no para el nivel es que he descubierto un super mazo super guay que va a decir que cualquier oponente se rinda en menos de 0-5 segundos porque va a ver que le vais a hacer esto y no va a querer seguir jugando pues no pues tampoco he descubierto nada de eso es más no sé a día de hoy las mecánicas de lo que sería o sea por ejemplo he llegado a tener la Dragon Link la he jugado me he aburrido y he dicho guau que aburrido es este mazo salió Eldritch y a día de hoy salió Eldritch ya hace bastante creo creo que hace un año a día de hoy no sé lo que hace en la mitad de sus cartas así que con eso os digo todo en mi interés de 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 super mazos de a ver que sí que está guay y tal pero como literalmente tampoco sé si voy a poder si voy a poder jugar y tal pues tampoco es que sea algo que me ultra interese básicamente me intereso en lo que a mí me gusta pues yo que sé sale una carta de soporte para no sé qué sale una carta de soporte no sé cuál pues lo miro mira a ver qué se puede hacer digo pues será buena carta y lo apunto cuando salga a comprar esto y saldrá dentro de seis meses y dentro de los seis meses pues habrá otra cosa que me apetezca más y diré esto ya no lo quiero y ya está suele pasarme bastante la verdad bien más cositas más cositas más cositas en marzo de este año se llevó a proponer en la mesa de I más D de este canal llegar a subir Monster Hunter Rise por el medio de una capturadora y no sé qué tal que es es para que lo sepáis más o menos eh se ha jugado a Monster Hunter Rise que lo sepáis por mi parte se ha jugado a Monster Hunter Rise la banda la banda hemos jugado a Monster Hunter Rise cuchillo sube de RC seguramente veas este vídeo así que te lo voy a decir sube de RC cuchillo sube de una puñetera vez esta parte es dedicada a ti sabemos sé que seguramente veas este vídeo por eso estoy diciendo esto para que digas qué cabrón estaba hablando mierda y se acordó de mí y ahora me ha recordado esto qué asco de persona y bueno sí se ha jugado Monster Hunter hemos jugado lo hemos pasado bien 130 horas creo que llevo es un juego que lo he gozado mucho estos meses en la 2.0 en esta 3.0 última en esta 3.1 que viene ahora pero sinceramente conclusión en la que llego siempre grabar dar un comentario ofrecer un entretenimiento pensándolo durante años no creo que sea mi punto fuerte te puedo hacer tutorial un poco tutorial con las cartas te puedo hacer un poco tutorial con cómo se desbloquea ciertas cosas en un juego te puedo hacer un poco de tutorial te puedo mostrar un poco mecánicas te puedo decir algún truquillo de alguna cosa pero yo no estoy hecho para subir un vídeo de cuánto yo que sé iba a decir 10 minutos para subir un vídeo de cuánto podríamos hablar media hora o más con un juego de fondo y literalmente ofrecer un comentario de calidad a lo de ese fondo un comentario de calidad me refiero vamos a ver qué pasa por aquí si lo hacemos no sé si esto que hago es un comentario de calidad o me no lo sé el ir diciendo vamos a explorar esta zona a ver qué cojones nos da el bicho es bastante duro nos está pegando buenas hostias ojo cuidado voy a esquivarle el bicho pega bastante se ha enfurecido o sea no estoy preparado para eso yo básicamente juego cuando juego en grupo por el discord pues hablamos de oye cuidado cúrate eres un manco te faltan manos por qué estás jugando a esto si no tienes brazos cosas así con comentarios estilo de ese tipo de muy bonitos de insultar a tus compañeros por los hagas y ya está y si no me veo yo capacitado para estar en uno eso el bicho ahora va a pegar más duro porque no sé pues no chico no estoy en pliego para eso básicamente estoy para estar sentado y estar diciendo cuidado vamos a hacer esto no que te vas a hacer yo me voy a hacer este arma pues mira que esto pega mal pues bien tal y olvidarme de que hubiese una audiencia la verdad si a eso a alguien no le importaría pues felicidades sería tu tipo de comentario pero no creo que esté dispuesto a subir contenido de ese tipo porque no sé si no sé no sé si punto número uno no es que no quiera subirlo sino que me apetezca hacerlo me apetezca ponerme eso a tener una capturadora y ponerme a grabar y que coñazo solo de pensarlo también que si hoy en día se pueden conseguir todos esos aparatos y demás pero es que como eso como cuando cuando vi el galaxy volvemos un poco a ese tema dije wow tío una parte de mí se vino muy arriba recordando esos buenos momentos de cronostones y otra parte recordó la sutil vez que en una semana cada día estaba en un promedio de entre 5 y 7 vídeos subiéndose al día lo cual me dejaba para estar feliz con el juego o sea mi vida era ir a clase ir a clase pensando en cronostones demasiado bueno no mentira que cojones no pensaba en cronostones en clase o sea llegaba y decía me levantaba por la mañana y decía wow que ganas de jugar cronostones llegaba pasaba mis horas rutinarias de suplicio en un aula y llegaba a casa y hacía cronostones jugar partidos porque tengo que farmear el objeto tique un palón de fútbol atropellado por un coche para que pueda desbloquear a x personaje y era pasarme el día jugando partidos contra ese cuando lo hacía tenía una enorme lista de cosas bueno cuando lo hacía desbloqueaba intentaba jugar un par de partidos si no lo desbloqueaba me iba a la cámara ponía a grabar y grababa los fichajes que podía grababa los fichajes que podía y si sabía donde aparecía el objeto bien y si no pues os decía en la descripción os diré donde está porque no tenía ni puta idea de donde estaba y yo llegaba buscaba en Game of Nintendo copiaba pegado y a tomar por culo sinceramente y eso es lo que hacía y me pasaba demasiado tiempo haciendo eso y era un proceso de pim pam y una y otra vi y una y otra vi y una y otra vi y farmear el objeto era un horror no disfruté el juego no lo pasaba bien y solo me importaba subir muchos vídeos y el y que recibía digamos a ver que si recibía a cambio muchísimas visitas muchísimos likes mil y picos suscriptores pero pero sinceramente yo lo hacía en el ámbito de es que me voy a volver influencer youtuber no se que en ese momento era youtuber me voy a volver youtuber de Inazuma y no se que y no se cual y y luego pues pues los azares de la vida te enseñan de que pues chico mmm y que más iba a ofrecer y que iba a pasar cuando se acabara Inazuma que más podía aportar y dije pues si no puedo aportar nada y le digo que voy a estar subiendo personajes hasta que me pudra del asco y cuando se terminen los personajes que voy a subir ya no hay nada de lo que yo hago que voy a subir jugando partidos voy a seguir gastando mi tiempo entrenando personajes que me da todo el palo y dije pues la verdad vaya puta mierda y lo deje lo deje no sé qué más contaros así qué tal qué cual no sé tema yun y pues eso igual el canal no sé qué hacer con él si subo contenido pues lo veréis y poco más la verdad me va bien en la vida que lo sepáis por si a alguien se pregunta hostia tío pero y tú qué tal pues la verdad que estoy muy bien esto a día de hoy sería totalmente un hobby puesto que a día de hoy pues gracias a dios tengo una fuente de ingresos porque tengo un trabajo del cual pues estoy súper happy no digo que mi estancia en youtube haya sido un suplicio totalmente toda ella ha sido un suplicio de forzarme a subir cosas y ojo y ha sido una lacra y un calvario la verdad es que mentiría pero la verdad es que recordar la etapa de cornerstones no me gusta nada es una etapa en la que me agobié y me arrebató totalmente las ganas de subir contenido y de jugar al al Inazuma pero de una manera que no os podéis imaginar o sea a día de hoy cada vez que cogía o sea cada vez que cojo el cornerstones literalmente yo me pongo a veces digo hostia tío mira que juegos de la DS tengo tengo juegos tengo hostias tengo juegos de la Game Boy tengo juegos tal y de vez en cuando pues yo que sé te pones a jugar a uno o dices me le voy a pasar me le voy a hacer 100% o tal y a veces y a veces de cuando te sabe nada de jugar un Inazuma por los viejos tiempos porque el juego tiene un background que aún no os hemos contado el cual si algún día es más me cago en San Ross Explorer Izaku y cuchillo que no me salía si estáis viendo por cualquier casualidad este punto poned un buen comentario o decídmelo por el Whatsapp y decir o lo hablaremos luego la verdad no sé si me acuerdo yo ahora de comentároslo por ahí de llegar a hacer un directo de este mismo palo un podcast hablando de nuestra nuestra digamos historia con el Inazuma Eleven y contar un poco como llegamos a conocer ese juego y la verdad esto es otra cosa que también vais a flipar bueno tanto creo que a los cuatro usamos el grupo aborrecemos el fútbol no nos gusta no nos gusta nada es como bueno pues sí pues ok pues un deporte pegar patadas una pelota pero sinceramente la idea de disparar rayos hacer fuego invocar demonios o yo que sé convertir el balón en líquido es la mayor gilipolle del mundo pero si toque RPG a lo Pokémon a lo a lo Classic RPG o como queréis coñones llamarlo que tiene que da ahí no hace un Inazuma Eleven en el juego pues la verdad hace que no sé pues para mí sea entretenido y que sea ahí más ahí ahí el jueguecillo que te des ganas de jugarlo que sea diferente que no sea como un FIFA como un tal sino que tus personajes tienen niveles de poder y o sea no es que tu personaje que te haya equivocado porque el balón iba a la izquierda y tu personaje se tiró a la derecha no tu personaje invoca un puto campo de fuerza y el esférico que se dirigía hacia tu puerta ha rebotado con tanta fuerza que ha cambiado en el medio campo por una energía que has realizado mediante incrustar tu puño en el suelo o un demonio que le ha pegado una hostia o que le has carbonizado la pelota porque tus puños literalmente escupen fuego y la verdad es algo que es la mayor subnormada del mundo pero que no sé es algo que me atrajo mucho del juego y estuvo chuli literalmente si algún día acabamos haciendo un directo de nuestra historia con Inazuma Eleven sería muy bonito mencionar esto el no nos gusta literalmente no es que no nos guste no es que no nos guste guste a ver por ejemplo yo lo tengo claro a mi no me gusta me aburro con el fútbol me parece aburrido no me gusta ellos igual pues bueno ellos igual te ven un partido o te ven tal o Izagu seguramente no Explorer puede que se traiga un partido de fútbol Cuchillo puede que también se traiga un partido de fútbol puede ser fíjate que Cuchillo ni lo creo Balizón por si hay algunos tal también le llaman Balizón que Cuchillo en otro idioma pues puede ser que puede ser Explorer el único que sea capaz de tragarse un partido por protocolo reglamentario y decir pues he estado bien y no sé qué y tal luego mira lo que han hecho creo que el resto que somos nos la suda en un tamaño colosal el fútbol nos la suda bárbaro nos la pela pero el Inazuma Eleven ese componente táctico que tenía ese componente de rol pues no sé pues nos atrajo y nos gustó pues algún día tal ver ese ver eso un directo con la historia de Inazuma molaría molaría la verdad mira fíjate eso sería algo curioso ¿no? el cómo llegamos a conocer este juego y por qué nos gustó y no mucho más la verdad dicho esto pues esto ya sería el fin de este vídeo podcast o como lo queréis llamar este mini podcast ¿cómo lo podríamos llamar? pues lo llamaré vídeo vídeo hablando o yo que sé o vídeo de solo audio o yo que sé como mierdas puedo llamar a estas cosas lo veremos no sé cómo lo llamaré lo voy a subir ahora mismo no sé ni cómo lo voy a llamar pero seguramente espero que os haya gustado espero que os mole ver futuras cosas de este tipo en el canal y yo que sé pues puede que algún día mientras hago algo que me capacite para hablar pues pueda estar contándoos batallitas o mierdas de estas sobre mí pues me va bien como ya os he dicho gracias a Dios pues gracias a Dios y a mi esfuerzo porque también no es algo en lo que no haya hecho hincapié pues he podido lograr un empleo del cual estoy muy feliz y puedo pues eso seguir ahora mismo pues haciendo mi vida y no es algo de lo que ahora pues estoy tranquilo estoy tranquilo porque eso tengo mis mierdas y puedo estar tranquilo así que si preguntáis por mí y soy happy así que nada más espero que os haya gustado like, favorito, suscribiros si no estáis y nos veremos en próximos vídeos adiós chicos chau